El mecánico diciendo que el motor está desvielado, yo pensando cómo pasó eso si los carros no duermen Si soy yo, es el changuito en el servicio, güey Juguitos, ¿qué pasa pues? Nadie sabe que les traigo los mejores coches desviolados porque no duermen Porque no duermen bien, de la galaxia, espero que los disfruten y que se rían bastante Por cierto, si no estás suscrito, suscrito, suscrite Pues ahora es cuando para hacerlo, pica la campanita para que YouTube te mire una notificación cada que saque un nuevo video Saliendo del car wash Eso sí, güey, con su impermeable bien puesto, pa Mi amigo el que recién se graduó de derecho, abogado y cliente tras las rejas Falsifiquemos la firma del juez, total, nadie se va a dar cuenta Tu papá cumpliendo 15 años de no darte pensión alimenticia y de no convivir contigo Güey, le van a hacer hasta bodas de plata y todo, güey Princesa, me vine adentro, tranquilos, soy traveso Ah, no mames Bueno, una preocupación menos A la madre, güey, pero oye, ¿cómo no se dio cuenta? Ahora es cuando me comerás la cabeza, ¿no? Eso lo hacen las hembras, ¿qué? Oye, esas cosas también pasan en el reino animal, no mames No, juguitos Por eso primero tanté en el terreno, no vaya a ser La auténtica que te hace a la verga 3000 No, güey Esto, pero aparte esto es ilegal, ¿no? Hoy me surgió una duda que espero algún día aclarar ¿Qué guardarán los bebés en esa bolsa? ¿Quién sabe, güey? Sus dulces o el chupón o algo así, ¿no? El chupón de fierro Péguense un rato, juguitos Bueno, si quieren, si no, pues no Yo manejando con la licencia de Dios El maradonio Güey, ¿se acuerdan de su poema? A la madre Está bien chido Por poco y nos ganaban Piches ojetes Está bien A ver, morritos Esto va por antigüedad Llevo cuatro meses ahorrando Y nomás junté 100 varos Es que está muy difícil ahorrar, güey Mientras otros jugaban con carritos Yo ya dominaba bestias salvajes Ah, perrillo, güey Debería salir en Discovery Channel El único día que te mandaron lonche Y llega la candidata No, güey Se está comiendo su chicharroncito en salsa verde Cuando te enteras que a los cerillitos del supermercado Les dicen así porque siempre están en la caja Este vato, güey, me tiene pero flipando, tío Cuando terminas adentro Pero de tu compa Sí pasa, güey ¿Qué? ¿Cómo te llamas? Ven Ahora sí, dime Esto es muy malo, güey Esto es muy malo Pero malísimo, güey Amor, tengo algo que decirte Dime Tengo un retraso No te preocupes, amor Siempre lo supe Te quiero así, mongolita Qué pedo Pandilla, no sean así, por favor Contigo Ponme mascarillas Depilame Ponme guapo Yo me dejo No quieres un corte también, pendejo Si no soy barbero Luego están chingando, güey Que uno no se pone estas cosas con ellas ¿Quién te entiende, mija? Ese día estaba llorando a escondidas Güey Güey Ay, tontita Te embarazaste para apartarlo Y ahora eres mamá soltera Qué poca madre, güey No, qué feo, raza Empieza a llover Morros tontos Güey Netflix y un café Yo regresando del jale Triste, sin dinero Endeudado Peleado con tu chica No, güey Quédate con la que no le importe Que andes cagado Oye, padrino Ojito con ese vómito por la cola No voy a hacer cólera o algo así Otra vez traje el tambor en vez de la pistola Nos va a agarrar a pinches tamborazos, güey Les va a tocar una de Ramstein Para que se pongan a bailar A mí no me vengas a mirar mal Con esas pestañas mal pegadas, eh Por favor, te encargo Mis hermanos Apúrate con el pastel de mamá Yo Ay, mi hijito Qué feo No criar un hijo tan güey No, le voy a preguntar a mi mamá Qué se siente Ah, vea No antojen No, bien pinches Pinches perros felices, güey Sudan emoción De antemano una disculpa, morrillos Pero yo también ando bien empinado No mames, güey Los morros de la foto están más felices que yo, güey Güey, pues el que está endeudado soy yo, imagínate Cambio disco de Yurema autografiado por dos boletos para Luis Miguel hasta enfrente Y encima quiero dinero, este, pues de diferencia, ¿no? Porque esto es una joya Pura mamada No, hoy sí se dieron vuelo, pinches juguitos 500 pesos el hotel Mejor en la cama de mi suegra Ufa, padrino Lo más pinches, delicioso, ricachu, güey Ojalá y le gusten a mi novia ¿De cuáles usan, güey? Yo las veo todas iguales Mi novia, me gustaría cenar en Guadalajara Yo en corto, güey Me gusta muchísimo esta farmacia, no sé por qué Me van a disculpar la palabrota Pero hoy sí tengo ganas de echar despapalle Yo en el 2005, güey Cuando por fin es sábado Pero también trabajas los sábados y domingos todos los días Agárrese, jefa, que ya tengo su regalo del 10 de mayo Ya está, pasó Bueno, regalo atrasado Diosito, si no es para mí Por lo menos déjame darle una besuqueada Por favor, ¿no? Los lunes me gana la pereza Ah, es martes Los martes también Y los miércoles Y los jueves Y los viernes Siempre Voy a gastar mi dinero Total, no sabemos si mañana estaremos vivos Yo vivísimo y sin dinero al día siguiente Sí, güey ¿Sabes, Pikachu? Creo que procrastinar está arruinando mi vida Definitivamente ¿Qué vehículo tiene prioridad? Ellos tampoco lo sabían Güey Mi foto de perfil Mi foto por si me pierdo Güey Igualitos Los drones en Veracruz Oye, no, pues en Veracruz están muy avanzados Y hacen aquí sus máquinas Con este Con niches biomateriales Padrino ¿Juguitos? ¿Qué pasa, pues? Nadie sabe que les traigo Los mejores drones Jarochos De la galaxia Espero que los disfruten Y que se rían bastante Por cierto Si no estás suscrito Suscrito Suscrite Pues ahora es cuando para hacerlo Pica la campanita para que YouTube De mi notificación Cada que saque un nuevo video Esperando a que me inviten a una alberca Los sándwiches, güey Lo mero rico, padrino Se antoja, ¿no? Cuando pides el corte del peso pluma Y te queda de temerario Pues sí, güey Yo, qué asco ser mandilón También yo el primer día Que comienzo a andar con alguien Un lobo domesticado Gran rola Gran rola de mi gallo de oro, güey Veinte pesos Está rayado Pero se quita con tine No lo vendas, papá, mamá Ah, no mames Pobre chavillo, güey O chavilla, no sé Me dejas salir, mami chula Si me dices que no Regrésame los chetos Pues sí, güey Tiene que ser un ganar-ganar Y agusticidad No, güey Oye, pero se va más incómodo así, ¿no? Cuando no tienes dónde subir los pies Yo viendo llorar a la cajera nueva Porque le hicieron falta 500 varos Tanto, güey A lo mejor unos 20, 30 te los creo, güey Pero si son 500, pues cuidado No voy a hacer que le pesen las uñas, ¿no? Descompongo algo Yo haciéndome el sorprendido Cuando se dan cuenta Y preguntan quién fue el tonto Que lo descompuso Nunca me ha pasado, güey La verdad Al contrario Yo arreglo cosas No entiendo para qué traen estas líneas Y luego se parten Donde se les da su perra gana La verdad Sí hasta da curaje, güey Lo peor es que se desmoronan horrible Le digo a mi papá Que en ese semestre Ahora sí salgo de la universidad ¡Mi papá! No, hijo Ya póngase a chambear Aunque sea de cerillo, padrino Así se ven 300 varos de despensa Gracias al autocobro de Walmart Yo me hubiera cobrado menos, güey Como 30 varos nomás Yo cuando dejo mi currículum Me da una chamba con todo Por favor, ándele, señor No sea malito Hágame paro Disculpe, joven Pero su tarjeta no pasó Este es mi miedo más grande en la vida Se los juro Soy abogado de mi propia vida Y voy perdiendo el caso Capaz que hasta termine en el bote, güey Tras las rejas Caso cerrado No es el lugar Es la persona Güey Sí se antoja, ¿no? Una chevezuca en el metro ¿Cómo que plagio de tesis? No, padrino Le estoy haciendo un homenaje Y todavía se encabronan, güey No, pues de qué se va a tratar esto Luis Miguel viendo cómo hay raza Intentando comprar sus boletos Con la tarjeta del bienestar La de prepa sí, güey Todavía existe esa madre, güey Se cancela la ida al concierto de Luismi Creí que tenía más La cancela del chavito, güey Oye, si la vendías Creo que te daban más De lo que tenías ahí guardado Dos cincuenta No te mames Ojalá te hubiera conocido antes Yo antes Morro, ¿por qué traes el mantel de tu jefita? Pero eso es bien almidonado, güey Ay, güey, no mames No creo que estés tan ciego Mis lentes No, padrino Eso ya es una plasta de silicón, güey No mames Creí que era el Hubble, güey Mejor me chiquiteo la marmota, mija Me sale trescientos del Uber a tu casa Y me limpio con una de a cien, güey Y aún así me sigue saliendo más barato No confíes en alguien que te pide Que la dejes en la esquina de su casa No, juguito Mucho ojito con estos casos De seguro serás un gran padre Yo, güey Se termina el baile Las morras en corto Güey, a mí la neta me da pena pedir fotos, güey Bueno, no pena Pero es como ¿Para qué querría una foto con alguien? Deberías felicitarme este día Porque yo soy tu maestro Quien supo enseñarte Fui el segundo en tu vida Pero el primero en amarte Gran rola, güey Chilangos Bolillos Sí somos Les presento mi nuevo sticker favorito Pues por qué los borran Ya déjenlos, hombre Yo después de que me torcieron Siendo infiel No, mi amor Andaba a pedo Dicen ¿Qué haces en tu trabajo? Pues cobro Tirar rostro Y cobro Pues sí ¿Qué más se puede hacer? Sin lonche Con deudas Y sin lana Pero feliz en el cotorreo De aquí del jale ¿Eh? Si alguien hiciera una película De nueve horas Casi nadie la vería Porque la película Sería bastante larga Pero si tomamos la misma película Y la dividimos En una serie de nueve capítulos Las personas la verían Toda de corrido Y la verdad es que sí Perdóname, don Cangrejo Por burlarme de tu obsesión Con el dinero Ahora yo ando igual Y ni dinero tengo Pero ya es enfermizo Lo de don Cangrejo, ¿no? Yo después de llegar al gimnasio Será prudente Datela, güey Nadie Yo después de un día de dieta Ya me deshinché, ¿verdad? Sí soy Ya tengo mis boletos Miguel Luis Tour 2023 Mira, güey, no Si voy a ir, padrino Ahí estaré Código penal 250 Don Julio 700 No me gusta el tequila, güey Puro pendejo Trabaja en día festivo Bueno, los dejo Porque ya casi entro Oye, güey Ya fuera de mames Sí se siente feo Irse a chambear Cuando sabes que los demás Están mimidos en su cama Bien calientitos Tengo ganas de algo chido Como de renunciar al jale No, güey Porque si no, no como ¿Qué se sentirá ser morra? Tener mil pretendientes Y agarrar al más pendejo Güey El que no cante No le daremos pastel El mudo Este ya lo hayan puesto Pero está bien chido, güey Pues aunque sea que la tararé o algo Bueno, el que no mueva sus manitas Que no coma pastel No le toca pastel ¿Juguitos? ¿Qué pasa? Pues nada Ya saben que Ya saben que les traigo Los que mejor les toca pastel Porque mueven las manitas De la galaxia Espero que las disfruten Y que se rían bastante Por cierto Si no estás suscrito O suscrito O suscrito Pues ahora es cuando Para hacerlo Pica la campanita Para que YouTube Tenía una notificación Cada que saque un nuevo video Cuando ya juntaste tus puntos Y vas a ver las casas En Fonavit Y así están, güey Todas grafiteadas Vaya No sabía que por estas fechas Nevaba en Puebla No lo hace Ah, no mames Cuando parece que estamos ya Teniendo una vida tranquila Empieza el popo Con sus desmadres Letal Nunca de los nunca Hagan esta combinación Te salen unos pedos Doberman De esos que atacan A su propio dueño De esos que ni tú mismo Te aguantas, padrino Si está potente Quisiera ser un morro veracruzano Sin deuda Sin ansiedad Puro viajar en delfín Oigan Oigan ¿Saldrá más barato Que la combi? Me la editan Pero que salga El chavo El chavo Bueno Es que aparte No explicó bien, güey Si quería el chavo animado O el de a de veras Cuando llevo dos horas Viendo tiktoks en el baño Y me acuerdo Que estoy en la escuela Güey, imagínate Si yo hubiera tenido tiktok En la secundaria Seguro si me pasaba Cuando tapas el baño Y el agua solo empieza a subir Si te da miedo, ¿verdad, güey? Entra pavor Te imaginas Así como en las películas Que todo el baño Se llena de calabaza, güey Si te saco un susto Así como el pony De fuerte es mi amor por ti Pobrecito, güey No mames Oye Ese güey Debería estar cargando Al pony Se aparece el diablo Gringos Llaman a un exorcista Mi abuelo Tráiganme el machete Espérese, abuelito Se lo van a llevar Al ministerio público Si tu pareja Te engaña solo por teléfono Tú no tienes cuernos Son antenas Ufa, güey De mejores pedas Me han corrido Oye ¿Qué tanto desmadre Tuviste que haber hecho Para que te saquen De una fiesta de pueblo? Yo, chale ¿Por qué no me han hablado Para darme trabajo? Mi solicitud Teléfono Samsung S3 No mames Hijo mío Y digo hijo mío Porque Estoy seguro Que es hombre Su letra Está bien culera Yo viendo el bigote De mi amiga Mientras me habla De sus problemas Mientras no sea Bigote de leche Padrino Todo bien Le dejaron hasta espuma Mi rey ¿De qué me sirve Tanto dinero Si no puedo salir? Ah, perrillo Güey Güey, sí es Gerardo 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 Torrado Es un futbolista Mexicano Que sí Se bañaba En bloqueador Güey La princesa Diana Con pistola A la madre Sí se parece Güey Madres Es el Brian Ese surito Güey Se lleva Todos de calle Hoy conocí La envidia La neta Sí le quedó Chido Si miras Fijamente El abismo El abismo Te devuelve La mirada Nietzsche Lo que sea De cada quien Güey Su máscara Y maquillaje Sí estaba perrito Rayo Joaquín Más que un autolavado Mira la tropicalización De los personajes Con este dibujo Caían las pompis En mis tiempos Güey Me cae Así ligaban Los Bryans De mis épocas Güey Hoy tampoco Hay ice Ah no mames Ni porque Lo dice ahí Güey Ni para copiar Valen madre Güey Bueno El punto Es que se entienda ¿No? Qué bueno que Veniste a mi casa A ver películas Pasa Mis papás No están ¿Y qué? ¿Cuál lo hago? Se va La no Michi Espérate Cuando quitan Mi música satánica Y ponen Rosa pastel De Belanova Pues te salió mal Porque me encanta Esa mierda A mí no güey Pero hay mucha gente A la que sí le gusta Hasta que te preñaron Te aplacaste ¿Eso qué güey? No manches Doña Ni que anduviera En Razer Güey Qué pedo Con la gente Y este es En mi rancho Te recomiendo Dormir de lado No Padrino Qué fuerte Güey Quedarnos sin ver A Luis Miguel Yo Sus hijos Imagínate Sus hijos Que para poder verlo También tienen que comprar Boletos Padre santo No mames Oigan ¿Y dónde compro Los boletos Para ver a mi jefito? Ah ¿Verdad? Frijoles Frijoles Clases de inglés Chingoncísimas Güey Yo burlándome De mi mamá Por no saber usar Netflix Yo haciendo Un trámite ¿Pero por qué No les da miedo Preguntar o qué? Acabo de tener Un sueño maravilloso En el que era invierno Se antoja frío ¿No? Ahí no es bro No mames Si se la aplicaron A Bad Bunny Imagínate A un simple mortal Güey Se solicita empleado Con facultades mentales ¿Sano? No pues ya mame Lisbeth Quiero oler tu calzón sucio Mira esta poesía güey Ni Rubén Darío Se atrevió a tanto Padre santo Después de tres años De carrera Al fin estrené Mi fisco agenda Así es Jordi Yo soy el medio metro oficial Si me dices Que eres una piraña También te la compro Güey No mames Yo a punto de decirle A mi mamá Que tengo cinco meses De embarazo ¿De qué trata Esa novela? Si la agarras En una Viendo una novela turca Así le puedes dar Malas noticias La clase empieza a las ocho Yo a las siete sesenta Siete sesenta No mames Si soy Yo después de hacerme güey Toda la semana En el jale Gracias a Dios Es viernes ¿Para qué se casan Por la iglesia O por el civil? Si pueden grabar su nombre En la penca De un maguey Y quedar unidos Ante la ley del monte Este es el matrimonio Más fuerte creo ¿Recuerdan el episodio De Bob Esponja En donde se pone a chillar Porque ya no quiere ser Un adulto Y solamente quiere Que su abuelita Le haga galletas? Bueno Pues así me siento yo Pues a mí mis abuelitas Nunca me hicieron galletas Ni caso güey Ya hubiera querido yo Que me hicieran unas galletas O algo Ni pedo Malandros en Veracruz No güey Esto está poca madre Padrino Juguitos ¿Qué pasa pues? Ya saben que les traigo Los mejores malandros Veracruz De la galaxia Espero que los disfruten Y que se rían bastante Por cierto Si no estás suscrito O suscrito O suscrito Pues ahora es cuando Para hacerlo Pica la campanita Para que YouTube Tenía una notificación Cada que saque Un nuevo video Oigan ya en serio ¿Por qué se lo toman A pecho güey? Cotorren pandilla Diviértanse hombre Ustedes ríanse ya Pica la campanita Para que YouTube Tenía una notificación Cada que saque Un nuevo video Vámonos con los memes Me encanta tu acento Jarocho D de Avengers Los Avengers No Ese fue como Tabasqueño No güey Me recorre un joven Político Mexicano Güey No Ya no me meto Hace erupción El Popocatépetl Yo a media Chambrita En Puebla Imagínate Morir así Güey Güey Estaría bien turbio Y gracioso Vomite El Popo Haciéndole Se caben 22 centímetros Hasta más Pero ya denme mi torta Don Porque tengo hambre ¿Qué le importa a usted Además? A huevo güey Don Goyo Nos está empanizando Para después freírnos Güey Un abrazo a todo A toda mi gente de Puebla Los quiero mucho Como cuando no tienes troca Ay mi pendejo Aparte no cualquier troca Trae una silverado No mames Don Perro calvo Soy yo güey El milaneso Estaba de cursi Haciéndole piojito Y le encontré Tres A la madre güey Imagínate ¿Por qué primero Vemos el relámpago Y después oímos El trueno? Porque los ojos Están adelante De las orejas No mames Esto es muy malo Güey Esto es más malo Que la sandía En la noche Padrino No mames Los de Puebla No estuvo tan fuerte La erupción Jenny Rivera Buenos días Dormilones No mames Ojalá no No pase a más Deseo que la vida Me lleve con las personas De mi mismo nivel Intelectual Manicomio Bueno pero eso No tiene nada Que ver con el IQ ¿No? Yo después de comer Como si no hubiera Un mañana Diario Y resulta que Que si amanezco Pa Dice mi mamá Que si ya me depositaste No mija Pero aprovechando Que te preguntó Por mi Dile que todavía La extraño Si pero dale A tu familia Dinero Para que coma Güey Todo Puebla En estos momentos Los Wissies Poblanos Güey Cuando te dice Vamos a poner una foto Juntos de perfil Ya mamó Carnalito Ya mamó Me besé con el Uber Y no me cobró Güey no mames Te lo mandé Con tarjeta Viaje pagado Y además Se llevó un caldo Güey Lloviendo al señor De los mangos Rascarse la axila Con el cuchillo Lo mero rico Padrino Manguito Petacón Sovaqueado Cuando el dealer Te entrega en tu casa Adiós Santa Güey Cuando el pinche Duy se va de viaje Con los Con los motociclistas Güey Gran capítulo Güey Güey no mames Soñé que me correteaba Mamalucha En el bodega Urrera Abrázame Güey Ahora No se nen tan pesado Antes de dormir Juguitos Nadie El popo Que agusticidad ¿Verdad? Tranquilo Relaja la raja Cuando estoy con mi esposa Y digo el nombre De mi novia No mames Imagínate que te pasara Güey Descansa un poco Mi rey Te la rifaste Estos días Pues donde anda Haciendo frío Güey Yo me ando derritiendo Yo firmando Mi acta de matrimonio Después de que mi novia Me dijo que íbamos a ir Por un pollo asado Así con mentiras No Un día eres joven Y al otro Estás así Yo siempre pierdo Las pinzas Debo de confesarles Debo de confesarles que toda mi vida Me ha costado trabajo Diferenciar entre una rata De alcantarilla Y una americanista Fácil Güey Fácil La de alcantarilla No asalta Se busca otro loco Para pelear Como Anakin Y Obi-Wan En el Popocatépetl No vayan Güey Anden haciendo tonterías Me da risa Cuando a las palomas Se les olvida Que tienen alas Y se ponen a caminar Rapidito Mientras escapan De ti Me las imagino Gritando Y después recuerdan Que saben volar Tipo Ah si es cierto Si verdad Si pasa Todos tenemos un compa Que se parece a este güey No mames Si O sea No importa Cuanto trague Güey Ni que trague Siempre está flaco Como que el de las tortas No andaba de humor Con cebolla Es mi mitosa Sin cebolla Es rica Pero en cantidades Pequeñas Gracias a Ideas En 5 minutos Ahora tengo baño En mi cuarto Lo rico Padrino Mira y así Ya no te lastimas Las nylons Tengo que ir a trabajar Todos los días Yo no Ya Claro Pero no tienes dinero Tú tampoco Güey Esto es verdad Yo después de conseguir Chamba Ah Es demasiada chamba Es que uno se desacostumbra ¿No? A trabajar También le tengo que declarar Al SAT El haberte conocido Porque lo pagué Muy caro No sé güey Yo no le encuentro Sentido a los fines Y no pisteo Esta gente Cuando abro la cámara Frontal Por accidente Yo güey ¿Qué tal te fue En la fiesta Mi amor? Me fue bien Mi vida hermosa Y preciosa Sabías que te amo mucho Y no puedo vivir sin ti Me encantas muchísimo No Ojito Mi Peter Porque ahorita Te van a salir Los del venado Que ganas de ser El popocatépetl No estrés No trabajo Puro espantar a la raza Y cuidar a tu morra Dormida Ya me vi yendo Por las tortillas En mi nave ¿Qué desmadres Se traen con este carrito Güey? Quiero hacer una peda Por mi bautizo Es que ese día No tomé Pues no güey Tenías como Tres meses Che punto exe Dejó de funcionar Güey Así se cae todo Güey Así empieza El poderío de Skynes Ayer estaba tragando Como marrano Pero hoy estoy aquí Entrenando para un cuerpo fit Con personas finas Mis amigos Los adictos al gym En este canal Amamos el sin orillas Sin duda Güey Pero sin ninguna Sola duda Padrino Y además El cocón bien frío El combo perfecto Güey Juguitos ¿Qué pasa? Pues nada Ya saben que les traigo Los mejores sin orillas Y su cocona Bien fría De la La galaxia Será que las distritas Ni que se rían Bastante Por cierto Si no estás suscrita O suscrito Suscrite Pues ahora es cuando Para hacerlo Fija la campanita Para que YouTube Te envíe una notificación Cada que saque Un nuevo video Veracruz boy Y Puebla girl ¿Cuántas cosas tuvieron que pasar Para unir lo mejor De dos mundos ¿No? Cuando ya no sabes De dónde viene el ruido Pues échese las chidas Padrecito No vaya a ser Que le hayan hecho acá Brujería A la golf Ese tope Grito chistoso Te acuerdan de Ayer del perrito Calvo Igualito Nada más que este Si tiene pelo Que rico Para refrescarse Con este calorcito Ah caray Oye ¿Dónde venden Estas paletas De hielo Wey Para no ir No vaya a ser Mi jefa Esperando los dólares Yo en el desierto Ah no mames Padrino El pollito Que Jesús Los bendiga Jesús Wey Por ir con tu compo El que cobra más barato Préndele al ventilador Hace mucho calor El ventilador Wey Se avienta lumbre Encuentran en almendralejo La cabeza Del faraón egipcio Tu garrafón No mames Tu garrafón Wey Ah wey Porque primero Vemos el relámpago Y después Oímos el trueno Porque los ojos Están adelante De las orejas Ah mira Debe ser eso No Tiene sentido Wey La verdad Te lloré Todo un río Ahora llórame Un mar... Pero por qué Estás triste Tú Wey Si un día Te sientes inútil Recuerda Este limpia Parabrisas Es para que no Se ensucie La otra puerta Qué mamada No es el tamaño Es el poder Y la fuerza de empuje Padrino Física básica Elemental Me avisas cuando estés Arriba del camión Ya estoy arriba del camionero Que diga del camión Ah caray Lo que hace uno Para no pagar pasaje ¿Verdad? Sara hasta que duela ¿Qué pasó? Pues si es con amor El chiste es que esté rico Wey Un contador no se pone triste Anda Sat No mames Qué malo es este Hola guapa ¿Cómo estás? Ay por Dios ¿Cuántos años tiene usted Don Sergio? Cuatro boletos Area VIP De Luis Miguel Ah caray Tan joven Ustedes lo harían Juguitos Sean sinceros Es irónico Wey Se alinearon los astros Para que esto sucediera A mí no me estás adoptando Para cuidar Tu lote abandonado Y luego los tratan feo Wey No No sean así Quiéranlos mucho Claro que veo las red flags Pero soy como los toros Veo el rojo Y me prendo ¿Cómo se arregla? ¿A dónde la voy a llevar? Es una gran cita Wey Ir a los arrancones Ni loco me compraría Estos tenis Tengo puros calcetines Rotos Wey No pero Están feos Yo no le doy Yo no le doy migajas De pan a las palomas Estudoría milenaria Sí somos Sí somos Mi generación decidirá el futuro Tu generación no va a la escuela cuando llueve Es que se inunda todo No mames No pasan ni las lanchas Huevo cocido Y pollo a la plancha Sígueme para más recetas ¿Cómo le habré hecho para que no se rompiera ese huevo? Quisiera volver al día que nos conocimos Pa' no ir Pa' llegar tarde Ah no es cierto Mexicano que se respeta Vio esta película un fin de semana Wey La pasaban creo que todos los domingos ¿no? Momento exacto donde uno aprende a hablar 14 idiomas Arameo wey Latín Hebreo Todos Cuando armas conmigo yo voy del lado de la pared Y tú donde sale la llorona No sean No sean Este Miedosos Se me cae mi pan con el que iba a romper la dieta Yo Dios Dios Te están mandando señales hijo mío Yo leyendo los requisitos para ser padrino de bautizo de mi sobrino Vas a entrar a la iglesia y te vas a arder Yo en pleno martes Ya se antoja un pistito Y ya es jueves wey Con más razón Cuando te mandan a llamar en la chamba Me van a correr Para cambiarte de puesto con el mismo salario Uuuu Uuuu No así no conviene wey Yo sin poder encajar en mi colonia Hay que ser humildes juguitos No es por enamorarte Pero me trabo al hablar Y así soy este wey Nadie Una persona el 23 de mayo del 2023 Que le hackeé la cuenta de Facebook a Magradona Dice Oye si está bien raro eso no En la compra de un garrafón grande Te relleno el chiquito Oye Es una gran oferta Pero no gracias Juguitos que pasa pues No ya saben que les traigo las mejores promociones de chiquitos De chiquitos rellenos de la galaxia Espero que los disfruten Y que se rían bastante Por cierto Si no estás suscrito O suscrito O suscrite Pues ahora es cuando para hacerlo Fija la campanita Para que YouTube Te envíe una notificación Cada que saque un nuevo video Así Porque es prestada Güey Que feo Y su novio viendo Dragon Ball en casa No ni pedo Agua señoras Se le escapa uno No mames Es el que le esconde las llaves doña Como eres malvado y visco Te llamaré malvavisco No wey No debería reírme de esto Oye Pero si tiene cara de cabula ¿Verdad? Saludos a la banda Y a todos mis contactos No mamen wey Me encanta porque Me mandan estos memes Y saben que a huevo Me va a dar risa wey Muchas gracias Los quiero mucho A ver si con las lluvias No se me va la luz Y se echa a perder Mi mandado del refri Güey Es que hasta un solo jitomate Un solo chile Y una rodajita de limón Ya wey Es una lana Ya me llegó mi carrito De 20 mil pesos Ni me hablen Que no doy raites Este es el del nene consentido No wey Está chingón padrino Aquí echándole ganas A pesar de los chismes Al taquero Le gusta la chiripio Ah la madre No buscada a quien wey Que ganas de ser haitiano Sin preocupaciones Puro caminar Y hablar por teléfono Si es cierto wey A quien le hablaran Todo el tiempo Están ahí en chinga Ya que mejor se metan A trabajar un call center Nadie El wey que ni le gusta trabajar La inteligencia artificial Nos va a dejar sin chamba Wey Padrino A ti te puede dejar Sin chambear Hasta un ladrillo Wey Hola Está lloviendo Puede esperar Si gusta Para que no se moje tanto Se vaya a accidentar Hola Ya tengo su pedido Estoy en camino No se preocupe No me esperan en casa Ah No mames Wey No hay risa Juguito Estoy llorando Wey Que triste Panda Esto significa Que puedo pedir Tres deseos No mames Que pedo con la raza Que lleva como 7 8 años Con brackets Ya que los vendan Al fierro viejo Si les dan una lana No Como se te va a perder Un tenis en el camión El camión Que miedo wey No saben que miedo Me da que Bueno me da que Me pasara esto wey Luego los camiones Estaban bien puteados Señora Si no me invitó A hacer a sus hijos No me invite a pasearlos Favor de pagar su pasaje O se los hubiera tragado Mejor señora O los hubieran echado Al lavabo O algo Wey La neta Padrino Entro a trabajar A las 7 Yo a las 6 59 Wey Y es que ya te despiertas Y ya no sabes Si ir Si no ir Wey Dormir No dormir Es un dilema No se quieren mojar Oye Y por qué el niño Está llorando wey A ver Si lo que les ha habido Es un rayo wey Se cae en la alberca Ya mamaron todos Mejor sálganse Cuando te enteras Que el piruris Es papá del peso Pluma Siempre lo sospeché wey Honestamente No se para qué vine a trabajar Ni morritos tengo Esa es una gran motivación Si Mi novia cuando me ve El más mínimo Grano Ella Ven para acá Porque si las morras Tienen esta adicción No Por reventar Este granos Espinillas Y todo eso Pasa mi mamá Por el puesto De miches Yo en corto Jefa Yo a usted Nunca la voy a decepcionar Con este calor Nadie aguanta El pelo suelto Güey Yo si traía el pelo De morro Bien culero También Si soy Si fui Digo Porque ahorita Ni tengo No importa lo duro Que trabajes Tu jefe Te verá Cuando esté sentado Este es una pinche Mala suerte Wey Que siempre me pasaba La mariposa de mi estómago Cuando te veo Del milaneso Güey Güey Estos perritos Que tienen nada más La trompita así De otro color Me dan muchísima ternura Vestida como Barbie Cornuda como Bambi Que tristeza Mis amigos No te vayas a enganchar Tan rápido Yo ¿Eres este güey? Un día se va a lastimar Señor Estése quieto Yo cuando vaya al cine A ver la sirenita Ufa güey En el pinche costco Padre santo Güey Se ve chido La neta El cliente Que me confió Su asunto Cuando era pasante Eso sí Le cobraste Sus 30 mil Pesotes No antojen Ya me dieron Ganas de casarme A mí también No mames No lo hagan Panda Pandigo Pandilla Yo amo los días lluviosos Mi casa cuando llueve Se siente feo Juguitos Le cuento un secreto A mi mamá Mi mamá Al día siguiente Las mamás tienen Güey Este don De no saber Guardar secretos Si recuerdas Este juego Probablemente Tienes muchas Responsabilidades En este momento Más de las que quisiera Honestamente Güey Yo intentando encajar En este mundo De infieles Estas paletas Son como los vinos Entre más caducada Mejor Y al día siguiente Con pinche Salmonella Bien intoxicado Güey Harto de ser Un simple espectador Espérese señora No le voy a sacar Los dientes Habrán un Harán un swap De dentaduras Güey Que uno llegue A la casa Y diga Chingame Traje los dientes De mi rucona Estaría de poca madre Yo respiro Mi mamá Hace querer Largarte a tomar Cabrón Espérese jefa Yo me estoy Chingando un huevito Y usted Se piensa Que yo también Quiero Pistear Yo cuando al fin Tengo dinero Y veo algo Completamente innecesario Para mi vida Lo compro Andas bien cortante Pero te entiendo Es sábado Si es cierto Güey Así son Llega el fin de semana Y adiós No les ves ni el polvo Cuando vas al gimnasio Por primera vez Y el instructor Te pregunta Por tu objetivo Quiero parecerme A este Porque príncipe Ya soy papi Con ese carácter No te va a querer Nadie Mi perro Cuando me ve Pobrecito No sabe La clase de persona Que eres Nadie Yo cuando termino De limpiar la casa Y la única basura Que queda Soy yo No mamen Quiéranse un poquito Mi vida parece antro Nomás entra la gente A hacer su desmadre Y se va El único momento Que la mujer Está indefensa Es cuando tiene Las uñas recién pintadas Confirmo Güey Confirmo Mejor me hubiera hecho El papá Nicolau Que onda señora Ojito eh Ojito doctor Jujitos que pasa pues Ya saben que les traigo Los mejores papá Nicolau No es la galaxia Espero que los disfruten Y que se rían bastante Por cierto Si no estás suscrito Suscrito Suscrite Pues ahora es cuando Para hacerlo Pica la campanita Para que YouTube Te dé una notificación Cada que saque un nuevo video Cámara mija Tírate al piso Quiero hablar con mi abuelita Güey Ese es un tatuaje Que nunca 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 Me haría Yo jefe La máquina Me partió en dos Mi jefe Pero ya quedó Funcionando Cuídense Cuídense mucho Jujitos Porque en sus chambas Todos somos prescindibles Una victoria No gracias Le voy a las chivas Yo nunca Nunca voy a entender A los directores técnicos Ratoneros Güey Vuelo la jamaica En el fregadero Yo dándome cuenta De lo que acabo de hacer Si me ha pasado Güey Es que Uno está acostumbrado A que Que lo que sirve Es al revés Güey Es lo que queda Y no el agüita Buenas noches vecinos Con una consulta ¿Alguien sabe Si un Centran 97 Entra en Uber? Ayer un vato Trajo a mi mujer En uno de esos Y ella dice Que era su Uber Si Era su Ah no mames Bueno Pues esa Habrá que preguntárselo A ella Llámale como quieras Bacacho Bacardíos Bacachito O como yo le digo Violencia doméstica A mí me gusta A mí me gusta El de Bacardashan Güey Luego una vez Que hacía mucho calor Güey Yo si estaba sudando Dentro de un Walmart Soy Trasvesti O como se dice Cuando uno es muy travieso Pues travieso No Güey Este güey Hijo Mío Regresate a los huevos De tu papá Pero ya Como no iba a colapsar Ecomodas Y vete así A los balances En Paint Nunca me había dado cuenta De esto Gracias Memes Por abrirme los ojos Mi mamá trabaja En Coppel Y se llevó a mi hermana Porque no hay quien Se la cuide Le puso un sensor Para que pites Y se sale de la tienda No domina el mundo Porque no quiere Este güey Es una gran estrategia Cuando ibas por la 13 Pero la de 13 pulgadas A la madre Y todita padrino El güey que apostó A sus hijos A favor de chivas Gonzalo Te están viendo Tus hijos Por favor Que mala suerte Papá Que es After Es un lugar En donde nos poníamos Hasta la madre Y nos metíamos De todo Hasta las 8 De la mañana Y before El jefito Ya contando Sus desmadres Mi pedo Ah trampocito No estaba soltero Ya me amenazaron Y Güey Imagínate Que te pasara esto Nadie El sordo El sordo del salón Al enterarse De que los pedos Hacen ruido Güey Imagínate Descubrirlo así Así se ve la gente Que te recomienda Xiaomi Son los que más Saben de tecnología Por mover piedras No pagan Exacto güey Si en el presupuesto No viene Retirar escombro Güey Ni hablar Tranquilo hijo A los 16 Te darás un estirón Yo a los 22 Güey Mi mamá me dice chaparrito Porque yo si no Crecía de morro Interpretación de satanás En diferentes culturas El perrillo Güey Está bien tierno Capacidad de pasajeros Número de sillas 32 Pasajeros de pie Total de pasajeros 58 Ah cabrón Como que algo no cuadra Aquí los 16 restantes Van arriba Güey En el toldo ¿Dónde? Cuando sin querer azotas Las de 2 kilos Y todo el gimnasio Te voltea a ver Y todavía haces acá Güey Movimientos Para presumir tus músculos La evolución de Bon Jovi Con el paso de los años Güey Si se parece un chingo Güey Les digo que muchos rockstars No son guapos Nada más son talentosos Yo acercándome con la morra Que en la peda Se anda besando con todos Para ver si también me toca Y eres al único A quien rechaza Güey Estoy leyendo un libro ¿Cómo se llama? La honestidad y los valores ¡Wow! ¿Dónde lo compraste? Lo robé de la biblioteca Hijo No Mejor sí Lelo A lo mejor te ayuda bastante ¿Verdad? Ratero ¿Qué entendiste Cuando dijimos Que construyeses Tu casa de paja? ¿Ves cómo estamos a salvo Con esta casa? Güey Está muy enfermote Güey Es nieve derretida Para los que preguntan ¡Ándale! Si hacemos el delicioso Te compro un elote Güey Con esto caen Todo por no meter Al Santa Fe clan Este güey Si hubiera metido Los goles Que hacía falta Para que Chivas campeonara Traigo una tanda De madrazos Números disponibles Y gratis ¿Eh? Me reprobó Pero valió la pena Sí Es idénticos Oye ¿Tu papá también Va a entrar con nosotros Al antro? Es mi novio Ah perdón Ah pues sí Ahora Él no te va a pichar La cuenta a ti Como ves Un foráneo Y una paloma Habiendo un pedazo De pan tirado En el patio De la universidad Güey pero No se necesita Ser foriano Foráneo Perdón Yo también Iba con hambre Yo borracho Esperando que le hagan Algo a mi compa Para meterme No vayan a fiestas Y lo único Que van es a buscar Playtos Va Buen día Buen día coach Solo quiero Trabajar pompis No quiero Quedar espaldona Güey pero Es bueno Tenerlo claro Cuando pensabas Que sabías inglés Y encuentras Tu colección De discos De hace 15 años Beyoncé Michael Jackson O sea Pues por lo menos Suena Lo escribió Como suena El peinado Que quiero El cabello Que tengo Como intentaba Hacer una trenza Un pollo Güey Le dije que me hiciera Pollo con arroz Se pasó de lanza Se ve rico Le echó ganas Güey Yo viendo la cámara Del Walmart Después de abrir El suavitel Para olerlo Como Güey Como me caen Gordos Güey Los que Los que avientan Desodorante Para saber a que huele Hijo mío Cómpralo Y si no te gusta Ya te chingaste Eso Ese No Más Es muy malo Güey Juguitos ¿Qué pasa? Pues Nadie sabe Que les traigo Los mejores Pennywise Chicanos De la De la Galaxia Espero que las disfruten Y que se rían Bastante Por cierto Si no estás Suscrito Pues ahora Es cuando Para hacerlo Pica la campanita Para que Youtube Tiene una notificación Cada que saque Un nuevo video La cisternita Hijo de la Virre Hijo de Dios No No ¿Cómo son Pandilla De veras? Lo peor de ir En un barco Sin timón Es que tampoco Va pumba Empezamos Empezamos muy mal Este video Pero muy mal Ni modo ¿No? ¿No? ¡Guau! La queso Sí existe La queso Güey Güey ¿Por qué estás triste? Cueva profunda Nunca lo entenderás Es rama corta ¿Qué pedo? Güey El ramacorda Sé tú mismo Pero si eres medio pendejo Mejor sé otro Para no andar pasando Vergüenzas Güey Pues sí Es buena solución Mi novia Qué bonito Te ves borracho Yo ¿De dónde conoceré Esta ruca? Todo Vinche batido El morro Hace dos años Que estoy desempleado Y viviendo Gracias a mi madre Que por suerte Tiene dos trabajos Pero La realidad es que Hoy ya no nos alcanza Si saben De algún trabajo Avísenme Tiene que ser Por la noche Que es el único Turno libre Que le queda A mi madre No mames Oye Se mamó Este carnalito Güey Pero La verdad Yo conozco A dos que tres Que harían esto Sin pedos Con tal de no ver Un solo dedo Tu mamá Es tan Pero tan lenta Que le tomó Nueve meses Hacer un chiste Y además Uno muy malo Güey Es un pájaro Es un avión Es Es Juan Escutia Era Pues No entiendo Cómo Muchos Dicen Que les gusta El cristal Si esta madre Estaba bien feo Ay Hijo mío Se parece A Rafa Carioca ¿No? El jugador De los tigres Estás demasiado Húmeda Hoy A ver Prende las luces No Padrino Te tocó Vampirazo Güey Su cara Güey Aquí en mi pueblo Vivimos principalmente Del turista Imagínense Estos güeyes En un cumpleaños Si gritan Mordida Mordida Pero Esto si es Muy literal ¿No? Cuando el vagabundo De tu barrio Está en su proceso De metamorfosis Güey ¿Y ahora en qué se convertirá En viene viene O en algo así? Cuando acabas de conectar Tu crico Y escuchas un Ni corras flaco Ya mamaste No güey Oye ¿Y cuánto tiempo Te echan o qué? Los morenos No podemos correr En público Porque piensan Que nos robamos Algo Si güey Ver un Ver O sea Cuando nos ven A nosotros Los morenos Corriendo Güey Piensan lo peor Imagina ser Una indígena Del continente americano En 1492 Y ves bajar De un barco Esta madre Este es como El Drácula De Bram Stoker ¿No? Jóvenes tienen que cumplir Con las normas Del uniforme Para no No dañar La imagen De la institución La institución No mames Oye Y aparte Cuando te inscribes Al chamaco 800 varos De cuota De mantenimiento Pero ¿De qué mantenimiento? Oiga ¿De las uñas De la directora O qué? Todo aquel Que tire basura Se le va a meter El chilindrín No Pues avisa En dónde Pa' ir Ah no es cierto Juguitos Es información Pa' un amigo Quiero que me la pongas Tan adentro Que cuando me la saques Sienta que Perdió un ser querido Tanto así Wey Diosito Te pedí que me soltaras Pero no del estómago Juguitos Yo así ando Por tanto Tanta medicina El cliente Toque y toque Yo en la tienda Sueñito del rico Pa' Yo escuchando Los testigos de Jehová Porque no me dio tiempo De esconderme Y Crack Wey Diles educadamente Que no tienes tiempo Y ya no pasa nada No mames señora Como que íbamos En la misma secundaria Así como escuchaste Difícil De creer Si la que se acostó Con otro Fuiste tú Si Pero por culpa tuya Hijas de Dios Wey La actriz más querida Y anticipada Del año Had Bailey La sirenita Hay por lo menos Dos mentiras En ese título Por lo menos No de Minion Gohan Por cada taza de arroz Son dos de agua Muchas gracias Señor Pícoro Y de sal Cuánto lecho Señor Pícoro Señor Pícoro Se llevó el secreto La tumba Wey La receta El tránsito Viendo pasar Una itálica Sin placas Con tres pasajeros Dos bebés Y nadie trae casco Ya salió para la cena Papito Ya no me pidan Que le eche ganas Mejor echenme Y un chingo Y un chingo Cinco veces Nadie se ganó Nadie se ganó La rifa Gracias por ayudar Y en la receta Dice Métase al refrigerador Por una hora Ah Mijito Ya métete una semana Para cierra la puerta Wey Juguitos Esos son todos Los memes por hoy Muchas gracias Por ver Si te gustó el video Estaría súper cool Que le des pulgar arriba Que comentes Y que compartas Con tus amigos Y familiares Y si es tu primera vez En este canal Y no estás suscrita O suscrito Pues ahora es cuando Para hacerlo Pica la campanita Para que YouTube Te ve una notificación Cada que saque Un nuevo video Hasta luego Cami fuera Chau Chau